¡Ey! 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 ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, chicos. En el día de hoy les voy a traer un nuevo book en la nueva actualización. ¿Cómo conseguir diamantes gratis en Refire? Fácil y rápido, crack, en la nueva actualización. Chicos, presten mucha atención porque este book es nuevecito de ahora, sacado del horno, crack, de la nueva actualización. Lo primero que vas a necesitar es medirte de bocitos, ¿sí, crack? Ponte esta ropa. ¿Cómo vas a poder conseguir esta ropa? Pues te vas a dirigir a la Luz Royal Oro. Acá en la Luz Royal Oro, chicos. Acá en la Luz Royal Oro y aquí, chicos, vas a girarle y aquí te vas a poder sacar esta bermuda y esa franela. Es necesario que busques esta bermuda para que la puedas conseguir sí o sí. Sí, crack, es necesario, obligatoriamente, sí o sí, conseguir esta bermudilla que está por acá. Como ven, chicos, vamos a ver, vamos a girarla acá. Vamos a ver si la sacamos. Es esta bermuda gris que vas a necesitar. Ok, aquí ya tenemos lo que es la skin. Buenarda. Ok, crack, ya tenemos la skin. Ok, aquí ya tenemos la skin. Felicidades. Ok, acá recolectamos. Vamos a ver, 50. Oh, ahora son 50. Hermano, ahora son 50 tokens. No. No. Así no. Aquí nos dan 5. Aquí nos dan 10. Y aquí nos dan 15. Ok, vamos a ver. Por 25 nos dan. 5 y 10. 15. Pero aquí nos dan 15 más. Ok, chicos. Chicos, ahora sí nos la pusieron difícil. Ahora son 50 giros que hay que dar semanal. Antes eran 20 giros y te daban todo. Ahora hay que dar 50 giros. Ahora sí está difícil, crack. Porque ahora van a conseguir menos token FF. Ahora hay menos token FF, crack. Pero ahora yo creo que hay menos o hay más. No lo sé, crack. No lo sé, crack. 55. No pasamos con 5 ahí, crack. Pero nada. Está bien, brother. Ahí está. Conseguimos 15 más. Ok, crack. Listo. Ahí está, brother. Ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Una vez ya tenga equipada tu bermuda o tu franela, crack. Lo que vas a hacer es lo siguiente. Te vas a dirigir a entrenamiento. Te vas a dirigir a entrenamiento. Y vamos a entrar al modo entrenamiento. Equípate la franela y la bermuda y las botas. No importa el personaje, pero tú equipatela. Y ahora vamos a entrar al área de granadas. Vamos a entrar, chicos, al área de granadas. Para hacer este book de cómo conseguir diamantes gratis, crack. Tienen que entrar acá al área de granada. Y aquí, chicos, tienen que hacer lo siguiente. Se van a dirigir hacia el medio. Van a colocar la granada. Y una vez ya tengan la granada en la mano, van a salirse de nuevo. Van a salirse de nuevo. Volvemos y cogemos las granadas. Y ahora lo que hacemos es que no salimos de nuevo. Ok. Volvemos y cogemos las granadas. Y ahora no salimos de nuevo. Buscamos la granada. La tenemos en la mano. Ok. Ahora viene lo bueno. Ahora lo que vas a hacer es que te vas a salir por acá. Miren, chicos. Te vas a presentar en la puerta. Ahora sí, crack. Miren acá. Ahora lo que vas a hacer es que te vas a dirigir a esta área. Te vas a dirigir a esta área. Te vas a dirigir al área de granada. Una vez más. Te vas a dirigir al área de las granadas. Ok. Agarra la granada en la mano y te dirige hacia donde está el lobby acá. Ok. Entonces acá volvemos a donde están las granadas. De este lado. Aquí de este lado. Volvemos a donde están las granadas. Y acá, chicos. Ahora sí viene el bug. Ahora sí viene el bug. No presten mucha atención. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a meter este. Vamos a explotar el primero. Ok. Vamos a explotar el primero que te aparezca. Este. Ok. Buena. No puede fallar. Vamos a explotar el segundo. Que es este que está aquí arriba. Ok. Fallamos. Vamos allá. Ok. Buena. Ahora vámonos con el otro. Está aquí arriba. Ok. Qué tigre. Ok. Vamos a ver, crack. Ok. Buena. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a explotar aquel día ahí arriba. Ok. Intentar de nuevo. Vamos de nuevo. Vamos con este que está acá. Vamos con este que está aquí, chicos. Vamos, vamos, vamos con el bug. Todo el mundo. Ok. Le explotamos. Vamos a explotar este que está allá. Ahora hay que explotar los tres juntos. Ahora hay que explotar los tres juntos. Ahora hay que explotar los dos juntos. Tienen que explotarlo todo, chico. Todo, 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 todo. Ok. Buenísima esa. Buenísima. Buenísima, chico. Ahora volvamos de último ya. Son tres veces. Tres veces, crack. Ahí está. No, 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 no. Ahora sí, crack. Ok. Lo ponemos por acá para explotarlo heavy. Ok. Buenísima. Ahí está, crack. Vamos para allá arriba. Ok. Vamos al de allá arriba. Vamos de nuevo. Vamos al de allá arriba. Chicos, nos salimos. Ya nos salimos de acá. Nos salimos de acá. Y ahora, chicos, volvamos acá a donde estamos. Bien, ok. Acá lo que tenemos que hacer es irnos a los diamantes. Y inmediatamente te van a estar dando una cajita de diamante gratis. Como ven aquí, chicos, solamente por hacer esos, esos simples pasos, te van a estar regalando una cajita de diamante gratis. Chicos, miren acá como recibimos ya una cajita. Vuelvo y repito. Te vas a buscar acá en inventario. Vas a ponerte esta ropa que yo tengo puesta. Este pantalón y esta franela y estas botas. Si no la tienes, la puedes conseguir en la luz royal. Aquí en la luz royal oro. Aquí están. Vamos a darle donde dice ver premios. Aquí tú puedes conseguir esto. Bien, no la tengo porque todavía no he descargado todo esto, pero lo descargo ahora. Te pone la franela y la bermuda. Una vez te pongas la franela y la bermuda, te vas a entrenamiento. Y acá en entrenamiento tienes que entrar a donde están las granadas. ¿Dónde están las granadas? Aquí está, donde están las granadas. Y te vas a salir, te vas a salir. Vas a coger las granadas. Y te vas a salir. Vas a coger las granadas. Y te vas a salir. Vas a coger la granada. Y te vas a salir. Ok, una vez hayas hecho esto, te vas. Vienes por acá. Vienes para esta puerta. Te vas para acá, para donde está la pelea. Te diriges al área de las granadas. Te diriges al área de las granadas. Coge las granadas en la mano y te sales. Acá entra de nuevo donde están las granadas. Y aquí es que se hace el bug. Ahora vas a empezar a, con tres veces, a eliminar los, lo que más pueda. Lo que están en grupo, lo que más. Mientras más cosita de esta elimine, es mucho mejor. Si puedes eliminar los que están en grupo, cuando te lo pongan, mucho mejor todavía. Ok, hace esto. Eliminas este. Mira este, mira este grupito que está acá. Lo eliminamos. Ok, ahí está. Lo eliminamos. Tres veces. El grupo, el grupo, el grupo, el grupo. El grupo. Ok, ahí eliminamos un grupito. Aquel grupito que está allá. Ok, buenísima. Ok, chicos. Va una. Bueno, cuando completemos la tres veces, cuando ya hayamos completado tres veces, son tres veces, volvemos a darle a intentar de nuevo, ¿verdad? Cuando intenten de nuevo, ya que hayan terminado, se van a salir y vamos a ir a donde está el lobby. Nos salimos para el lobby. Tres veces que haya explotado esto y ahora vamos a ir al área de los diamantes.